Grana, Facundo Quiroga, en la salida lo acompaña Lecky, se le mueve Borghelo, Ahumada, Grana que pasó al ataque, la asistencia para Matos, el piboteo para Rodríguez, el anticipo de Galmarini, insiste, Ahumada, Grana, de lujo, Hernán Grana, el centro para Borghelo... ¡Gol! ¡De Old Boys! El memo, el memo Borghelo de cabeza, después de un lujo de Grana, el centro, Larry Borghelo de cabeza, lo pone arriba y de la cabeza a Old Boys, por Iván Borghelo, Old Boys 1, Tigre 0. Todo partió a través de un centro de Grana, de una gran ejecución, aquí el control que va a tener Hernán Grana para dejar en el camino a Gastón Díaz, lo perdió Echeverría a Memo Borghelo, fueron todos mirando la pelota, la fuerza que tiene la imagen de la pelota, les hizo perder real dimensión de donde estaban ubicados. Pérez García, domina el zurdo, de Reira, Pérez García, a continuación Gastón Díaz, enfrenta la marca de Grana, continúa Pérez García. Pérez García, era Gastón Díaz, el centro del área, ¡Galmarini! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Gol del Patito, gol de Galmarini, había estado un par de chances que no se pudieron concretar, en la tercera clava al empate por Galmarini, Empata el de victoria Olboys 1, Tigre 1 Funtualizábamos que el que marcaba el camino era Martín Calmarini Y también marca el camino del gol Para empatar, perfectamente habilitado Gran pase Gatón Díaz Y un volante externo al otro Díaz de perfil derecho Enganchó para adentro, vio la llegada de Calmarini Y Rodríguez que ha tenido un buen partido atacando No ha tenido un gran partido retrocediendo Gracias por ver el video